hola hola muy buenas tardes para todos debo estar empezando a transmitir hola muy buenas tardes a todos hoy tenemos un programa muy interesante hablando sobre el tema de créditos banco agrario tuvimos la oportunidad este martes en las horas de la tarde que nos acompañará el vicepresidente del banco agrario el doctor iván tovar con muchísima experiencia en el banco y además con todo su equipo de banco agrario que nos estuvieron apoyando pero eso apenas el abrebocas ahora comienza este mes un trabajo de reuniones y cada semana esta semana tenemos cundinamarca el miércoles y la idea es tener todas las semanas por lo menos 23 departamentos cuatro departamentos con cada una de las regionales del agrario para este tema de créditos pero para entender cómo lo vamos a hacer hoy lo vamos a desmenuzar paso a qué puedo acceder como crédito a que no puedo acceder como crédito y cómo va a ser el manejo de recursos de ese crédito si se va a hacer global individual cómo se va a hacer hoy además me estoy estrenando yo mismo operando la máquina siempre alguien nos apoya desde allá hoy está mire ella también ayudándonos pero yo voy a intentar desde aquí ver si soy capaz de operar un saludo muy especial a todos los que nos acompañan don óscar enrique caro nos acompaña desde san jacinto bolívar nos acompaña don holo fernes desde el valle del cauca nos acompaña doña pilar doña pilar de donde nos acompaña no sé de dónde nos acompaña pilar víctor el abogado nos acompaña desde el huila nos acompaña eunice desde el departamento del cauca desde el tambo víctor desde acevedo huila sí señor nos acompaña toda la empresa se está conectada tonio nos acompaña desde santander de quichao esto es en el departamento del cauca nos acompaña óscar arisa desde san jacinto bolívar don jorge góngora desde mi maima doña omaira la zona profe omaira nos acompaña desde el tambo cauca yo voy a realizar si si tenemos buen sonido maría del carmen también nos acompaña desde santander betulia santander andrés el profesor yarumo profe de la sacha enchi andrés desde el tambo cauca viene sumando un esfuerzo y un conocimiento grande en todo este proceso y esperamos que este año que resta y el año entrante podamos impactarlo en muchas regiones nos acompaña efraín alonso desde bogotá que bueno efraín que nos acompañe nos acompaña y creo suárez creo que yo creo que es creo desde norte desde méxico creo que sí es el mismo contacto si no me equivoco un favor uno de los líderes emprendedores desde el tolima pero creo que un favor está aquí en bogotá que bueno que nos acompañe dumar nos acompaña desde esto es misetas en el meta nos acompaña irland desde remedios estos remedios antioquia nos acompaña beatriz cadenas desde el valle del cauca y nos acompaña don luis arciniegas desde santander se acompaña adriana cardoso también buenas tardes adriana y ya terminando don josé joaquín rodelo también nos acompaña desde cartagena sacha comerciante doña el ciedit tres palacios nos acompaña desde córdoba líder emprendedora con un proyecto muy lindo desde córdoba y don marco montero nos acompaña desde ecuador que bueno bueno marco que nos acompaña desde ecuador bueno vamos a ir a un corto vídeo para recordar un proceso muy interesante un trabajo que fue un gran logro de este proceso de sacha inch con un esfuerzo grande de todo el equipo del cauca que lo hizo posible y de todo el país les dejo este vídeo ya arrancamos en materia hablando de números en este tema de el crédito con banco agrario juntos lo estamos logrando y seguimos sumando esfuerzos nuestro aceite de sacha inch y fue reconocido por su gran sabor y calidad en parís francia en el concurso internacional de aceites de avp a agencia de valorización de productos agrícolas los frutos del que se extrajo el mejor aceite de colombia fueron cultivados por nuestro sachicultor wilmer guenge de la unidad departamental sacha cauca que decidió creer y sigue creyendo en la sacha inch y además está en el proceso de certificación orgánica y constantemente se prepara para que sus frutos sean los más selectos y así podamos llevar un producto de calidad a los hogares de los colombianos y el mundo porque queremos seguir sumando vida a las personas lo personal me parece algo muy bueno no es novedoso con gran proyección es un producto para un super alimento tiene omegas algo bueno para la salud y no pues y ojalá que se dé más a conocer el producto en el municipio que no se conoce y la gente contiene que algo muy bueno muy interesante este es el esfuerzo de un país representado en el producto de una región felicitaciones y gracias a todo el clúster suma sacha a todos los que han decidido seguir apostando por las especies de nuestra biodiversidad latinoamericana bueno bien yo creo que por lo menos fui capaz de hacerlo funcionar aquí estaba viendo que si se estaba viendo tengo una muy buena noticia hay una noticia que quería contar qué pena me dicen si ahí me escuchan me escriben porque creo que me había quedado sin sonido también nos estaba saludando por aquí don mauricio pulido nos acompaña también leobardo muñoz desde el valle juan carlos nos acompaña desde el cauca del valle del cauca señora carmen desde cali qué bueno que nos acompañe aquí nos acompaña jose joaquín también desde córdoba montería daniel calle nos acompaña desde daniel está en risaralda don olito nos está saludando también don jorge humberto nos está acompañando desde medellín que bueno don jorge jenny hernández también nos acompaña don óscar enrique caro nos saluda don efraín y beatriz cadena que ya nos había saludado bueno muchachos tuve un pequeño problema de conexión y voy a dejar un instante un vídeo porque voy a hacer un cambio de conexión de menos un instante pongo este vídeo muy corto y después de este corto vídeo creo que debía haber mejorado nuestra comunicación Aceite de sachainchi prensado en frío es 100% orgánico natural e inclusivo contiene 50% de omega 3 35% de omega 6 y es rico en antioxidantes alfa y gamma tocoferoles se puede emplear como aderezo para las ensaladas y en la cocina para las salsas en preparaciones frías y calientes los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y 6 son esenciales para el ser humano tienen propiedades antiinflamatorias contribuyen a la salud cardiovascular y al desarrollo neurocognitivo el aceite de sachainchi cuenta con certificado orgánico bajo norma nop y eos estándar estadounidense y europeo es antiinflamatorio antioxidante reduce triglicéridos mejora el perfil de colesterol contribuye al desarrollo y procesos neurocognitivos el sachainchi no es un producto milagroso tiene propiedades extraordinarias pero requiere ser combinado con un estilo de vida saludable comer balanceadamente en porciones adecuadas hacer ejercicio y dormir bien son actividades que se deben practicar con regularidad para expresar todo el potencial de nuestros productos bueno ya me cambié de conexión creo que va a ser un poco mejor el funcionamiento bueno como les decíamos entonces dos noticias una muy interesante la del banco pero otra noticia que les queremos contar es que estamos en rapi rapi es el amazon de colombia es una empresa creada por unos colombianos que funciona como amazon permite llevar productos a cualquier lugar a cualquier casa normalmente en las ciudades principales y a través de esta alianza con rapi pues vamos a poder tener todos nuestros productos a la mano y a mayor velocidad por favor todos los que quieran decide pronto mira ya todavía está aquí conectada para que nos ponga el link de rapi aquí en pantalla para que ustedes puedan saber y reenviarle este link igual esta semana entrante vamos a estar haciendo un trabajo de publicación y contarles cómo se accede a rapi y cómo puedes enviarle este link para las unidades departamentales y las empresas del clúster es muy importante pueden ustedes utilizar esta herramienta de rapi para que las personas compren en su ciudad donde usted es unidad departamental y las ganancias de ese proceso de la comercialización a través de rapi donde estés puedes comercializar utilizando esta herramienta de rapi y la comercialización las ganancias son de la unidad departamental y con los comerciantes que están en el curso de IGMA están en una primera etapa que es en el conocer el producto también van a tener la oportunidad de utilizar la herramienta rapi pero echarse en ustedes una platica de comisión al bolsillo utilizando todas estas herramientas para que lo hablemos muy importante el viernes bueno muchachos vinimos a hablar de recursos bancarios y para los recursos bancarios yo me apoderé del tablero y voy a utilizar este tablero para que rayemos y nos entendamos listo en este proceso de hoy con banco quiero que aclaremos las dudas que ustedes tuvieron en la reunión con el doctor iván tovar y con el equipo de banco agrario todas las dudas que tengan por favor vamos a hacerlos aquí porque vamos a arrancar con unos recursos yo les voy a decir una cosa que puede que suene feo puede que algunos de ustedes no les guste independiente de que usted apoye o no apoye el paro yo se lo voy a poner en términos de oportunidad siempre que haya crisis hay una oportunidad de negocio siempre que alguien tenga una crisis tú tienes una oportunidad de negocio hay un refrán o una historia o un planteamiento una filosofía de Matiabelo que dice que siempre la desgracia de unos será la oportunidad de otros y eso tienen que tenerlo muy claro porque esto es una gran oportunidad esta crisis que está viendo el país va a ser una oportunidad para algunos el ejemplo más simple es el siguiente cuando hay crisis hay unos que tienen dificultades no puedo sembrar no puedo comprar no puedo vender no tengo acceso eso hace que las personas que iban cogiendo velocidad en los negocios tiendan a quedarse enrezagadas la mayoría el 80% de las personas cuando llegan las crisis se aminoran los que entienden que la oportunidad es cuando hay crisis lo que hacen es que aprovechan esa crisis y dicen es el momento de acelerar porque mientras los demás van a estar apeluzumbrados con pena con dolor con miedo con pues pucha que va a pasar con la economía será que la economía se va a hundir en ese momento tú estás despegando tú estás cogiendo velocidad entonces traten de entender las mayores oportunidades de riqueza se generan en los momentos de crisis porque la mayoría están dedicados a quejarse en la crisis y unos pocos aprovechan ese momento y cogen velocidad muy importante es el momento actual no es mañana pero la segunda razón por la que la crisis es buena siempre que hay crisis el mundo no necesita crisis muchos no quieren crisis entonces el gobierno nacional para minimizar la crisis que va a hacer va a invertir en los que quieran emprender entonces las tasas de interés bajan muchas cosas van a bajar para los que estamos adentro generando desde adentro la inversión extranjera va a ser un poquito más difícil que llegue como inversión pero también naciones unidas banco interamericano a empezar a decir hay que pesar esos pobres allá que están matando entonces también va a haber una oportunidad para recursos internacionales de proyectos esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar traten de entender que siempre que haya crisis hay oportunidad y es el momento de aprovechar esta crisis oiga no es que a usted le gusta que los otros se estén matando contra los otros venga hay un derecho que cada quien tiene y es el derecho a hacer de su culo un valero es un refrán muy fuerte pero es un refrán de prueba de mi tierra antioqueños son muy groseros para hablar antioqueños y cuetantas así entre esos caiga yo el antioqueño tiene refrán en muy guaches ese es uno de esos pero la realidad es que cada quien tiene el derecho constitucional a hacerse matar como se quiere hacer matar los que quieren pelear por los de derecha los que quieren pelear por los de izquierda no tengo ningún problema yo soy una persona decente y soy una persona demócrata soy de los que considero que una de las grandes inventos de la sociedad humana ha sido la democracia la oportunidad de ponernos de acuerdo a través de las urnas si yo no voté por el candidato Duque porque no voté por el candidato Duque tengo claro que lo voy a apoyar hasta que termine su presidencia porque cuando mi candidato Fajardo gane la presidencia yo quiero que lo apoye entonces es un concepto y si Petro gana mañana las elecciones pues en las próximas elecciones puede garantizar que por cuatro años va a tener mi apoyo eso se llama democracia es la capacidad de ponernos de acuerdo de forma inteligente para no matarnos no tiene sentido una vida tan corta pues uno malgastarla matándose entre personas, entre humanos sin embargo en cuenta son las oportunidades que le da uno la vida en este momento hay oportunidades de proyectos el banco agrero está buscando la oportunidad de poner recursos en proyectos ¿por qué? pues porque hay crisis y es el momento tuyo y aprovecha vamos a hablar de cuáles son los recursos que hay posibles yo voy a mover este tablero aquí me dicen si ven muy buenas tardes ingeniero me dice don Vicente me dice Raúl Arias saludos desde Bolivia que bueno Ray que nos nos acompañes desde Bolivia te comunicaste en estos días don Wilfredo Forero desde Foylan Santander bien los recursos banco agrario a los que nos vamos a apostar van a ser de tres tipos uno que se llama agricultura por contrato agricultura por contrato es una línea de financiamiento para personas que quieren tener un proyecto productivo es interesante si tasa supremamente baja hay un segundo tipo de proyecto que es para jóvenes emprendedores jóvenes emprendedores no aplica para todo el mundo jóvenes emprendedores solo aplica para muchachos que estudiaron en el SENA o en la universidad y estudiaron cualquier carrera a fin con agricultura o que impacte en agricultura por ejemplo yo tengo un camioncito de transporte de Sacha Inchi y le transporto la Sacha Inchi a todos los productores de Santander mi trabajo va a ser acopiar los productos de Sacha Inchi y llevarle los insumos o sea yo les llevo los insumos les llevo la alambre les llevo la descascaradora les llevo los costales ellos descascaran y yo eh vuelvo y recojo el grano y lo pongo en el centro acopio ese negocio impacta directamente sí y tú que estudiaste ah yo estudié tecnología en negocios estudié en transporte o técnico en logística o técnico agropecuario cualquier técnico o ingeniero mecánico oiga y usted ingeniero mecánico porque tiene un sistema de transporte me dio la gana de montar un negocio que impactara en un segmento de la agricultura llamado el transporte de la Sacha Inchi y todos los insumos que se aplica aplica estos tienen un acceso a crédito cercano a los 70 millones de pesos un poquito más un poquito menos dependiendo algunas condiciones solo aplica para chicos entre los 18 y los 28 chicos y chicas hombres y mujeres también caben lesbianas homosexuales todo cualquier persona entre los 18 y los 28 años parece que ahora dice uno hombres y mujeres y después otros se enojan con uno porque no los incluso a todos no todo todo el mundo de 18 a 28 años solo aplica en esta condición un crédito barato un crédito fácil ¿por qué? porque hay una crisis los jóvenes están protestando porque no hay oportunidad entonces el gobierno dijo me voy a meter una platica de la que tengo de línea finagro para yo me llama y me dice Carlos yo no tengo tierra no hay ningún problema usted no tiene tierra pero que estudió estudia ingeniería en agronomía bueno hágale o chica hágale una niña me llamó estos días si no tiene tierra ahorita vamos a ver cómo la unidad departamental le puede brindar la tierra para que ella monte el proyecto productivo allá y eso es una oportunidad muy interesante de que lo hagamos proyecto productivo con recursos de ingenieros agrónomos ingenieros de agroindustria ingenieros agrícolas técnicos agrícolas cualquier persona que tenga una formación de esas y acabe de salir a punto de salir puede coger unos recursos en una tierra que no es de él o en un proyecto de transporte desarrollo maquinaria desarrollo de nueces de cualquier cosa que apalanche un ecosistema empresarial oportunidad buenísima para los jóvenes los muchachos que hoy no le apuntan a este proyecto son muy aguevados porque es la plata más barata y usted con 70 millones de pesos se hace un negocio que puede perfectamente generar unos ingresos de 3, 4, 5 millones de pesos mensuales que usted en un empleo nunca los va a tener y es un crédito a cuatro años en cuatro años pago y me quedo con el negocio pero sigo generando y además genero empleo para otros porque lo que hice fue montar un negocio pero puse en funcionamiento lo que estudié oportunidad genial para los jóvenes ah pero es que yo no soy joven pero busque a su hijo a su hija su prima su prima su moza su mozo su novia busque a alguien joven que pueda acceder a este recurso porque es muy interesante una oportunidad genial que creó el gobierno por la crisis porque los jóvenes están verrascos están boleando piedra entonces hay que apoyarlos siempre que haya crisis hay oportunidad un segundo lo vamos a dejar de último agricultura por contrato y me voy a ir al crédito de mujeres el crédito de mujeres emprendedoras es un crédito que viene con una tendencia desde la administración del presidente Santos no es nuevo ya existía este presidente le está metiendo un poquito más de plata y mucho interés sobre todo desde la vicepresidenta Marta Lucía Marta Lucía le ha metido muchas ganas a este tema de crédito eso tiene varias razones los países pobres el mundo se ha dado cuenta de que las mujeres son mucho mejores administradoras que los hombres de los que en este momento están boleando piedra y obligando a matarse entre derecha e izquierda más del 85% son hombres las mujeres no están boleando piedra ni matándose ni derecha ni izquierda en las guerrillas normalmente son más los hombres que las mujeres y en cambio en los paramilitares son más los hombres que las mujeres y en cambio en el ejército también son más los hombres que las mujeres los hombres somos guerreristas por naturaleza nuestros genes se evolucionaron con niveles muy altos de testosterona y una de las cosas que buscamos en la vida es pelear nosotros nos gusta agarrarnos jugando fútbol jugando ajedrez cualquier cosa porque está en nuestra evolución pelear contra el otro para tener la mayor cantidad de hembras mientras para las mujeres esto no es una necesidad las mujeres no necesitan estar en conflicto desde su genética por eso las mujeres son mucho más productivas mucho más eficientes son capaces de hacer con un peso rendirlo muchísimo más que los hombres los hombres cuando tenemos un excedente lo que primero hacemos es buscar cómo irnos a beber o cómo cachonearnos con una vieja porque está en nuestra genética e intentar reproducirlos el mundo se ha dado cuenta en los países en desarrollo que las mujeres son mucho más eficientes con el uso del recurso pero además las mujeres son mucho mejores buenas pagas pagan mejor los créditos y con lo que les queda lo hacen rendir entonces aquí hay una oportunidad muy grande para las mujeres es el crédito más barato que pueden acceder de toda la historia de los créditos estamos hablando de .6 efectivo anual o sea usted recibe 10 millones de pesos para un proyecto productivo de SHH y tiene 4 años para pagar 10 millones de pesos sin intereses porque es que .6 efectivo anual es nada de cada 100 mil pesos tienes que pagar 6 mil pesos eso sería el 6% 600 pesos por cada 100 mil pesos en un año eso es el .6 en un año vas a pagar un interés de 600 pesos por cada 100 mil pesos de un millón vas a pagar 6 mil pesos es más barato que regalado yo no sé si las mujeres entienden esto y ustedes los hombres que están ahí que se lo cuenten a sus mujeres a sus hijas a sus hermanas a sus primas es una oportunidad que tienen de acceder a una bolsa de recursos muy grande absolutamente barata pero además con FAC fondo agrario de garantía o sea la mujer dice pero yo no tengo que pagar el crédito o sea yo no tengo una casa un apartamento no tengo contra que justificar mi crédito porque uno necesita un fiador entonces el gobierno les va a poner FAC fondo agrario de garantía del 100% o ya es gratis no hay que pagar una platica por eso pero es muy poquita en el de jóvenes también van a tener FAC fondo agrario de garantías muchos de ustedes ya llenaron el formulario de banco agrario que se llenaba en línea y les dijeron que no hay recursos claro porque el proyecto no lo presentaron de forma organizada ya vamos a ver cómo lo vamos a presentar de forma organizada y agricultura por contrato es cualquier persona que tenga un predio en alquiler o propio o en sana posesión que quiera montar un proyecto productivo y que una de las empresas del grupo Sumasacha de la unidad departamental les firme un contrato de garantía de compra apalancado con el ecosistema con lo que internacional Sumasacha está haciendo y con lo que el consorcio de exportación está haciendo con las exportaciones a Perú y al mundo entonces las tres cosas terminan amarradas si yo Carlos Palacio tengo 45 años no soy mujer aunque hable como mujer mi voz sea medio medio delgadita pero no soy mujer entonces no aplico joven no fue pucha tengo 45 y esto es hasta 28 no aplico por donde aplico yo Carlos Palacio por agricultura por contrato hasta cuánto me prestan que es la pregunta que muchos hicieron depende de su capacidad de crédito depende de su capacidad a que le estamos apuntando se los voy a volver a desmenuzar aquí en números vamos a ponerlo un poquito distinto en el análisis este es su país llamado colombia imagina que eso es colombia parece por aquí está la guajira y por aquí la amazonía en su país aquí hay una unidad departamental sacha cauca por aquí se está creando sacha valle por aquí ya existe sacha huila por aquí se está creando sacha tolima creo que ya se entregaron los documentos en la cámara de comercio falta que lo respondan por aquí está sacha antioquia y hay una cooperativa en uraba también se llama sacha antioquia por aquí está sacha córdoba sacha sucre bolívar se está creando pero no se ha creado la unidad de sacha bolívar está en espera esta está en espera por aquí está sacha cundinamarca por aquí está sacha moniquirá que es sacha boyacá nativo santander sacha tibú se está creando la unidad de sacha arauca la unidad departamental sacha arauca y los excombatientes de la farc y yo no sé si ellos puedan aplicar o no al recurso casanare tiene ganas pero se las aguanta y el meta tiene ganas pero se los aguanta están todavía tímidos por aquí está risaralda tímido está caldas tímido está aquí un día tímido pero pues digamos cada quien tiene el momento para hacerlo todos los proyectos se van a presentar a través de estas empresas ya existentes si en mi departamento todavía no hay empresa puedo participar en el proyecto si puedo participar pero lo vas a hacer con la unidad más cercana o con biorefinería no lo puedo hacer sino en una unidad departamental solito vamos a presentar los proyectos en bloque correcto por regionales no corran donde el banco porque no lo van a atender le van a decir que no nosotros le dimos claramente al banco ya nosotros ya hemos cometido ese error de que corra y présele al agricultor de forma desorganizada porque luego él siembra lo que no es de la manera que no es donde no es y luego nadie le compra y luego la culpa no le echan a nosotros porque no lo compramos entonces con contrato de garantía de compra porque nosotros asumimos un riesgo y un rol de participación en el proyecto por unidad departamental segunda cosa que vamos a hacer vamos a hablar de un ejemplo específico la unidad del cauca unidad departamental sacha cauca en el cauca vamos a aplicar a los tres proyectos vamos a identificar con todos los productores que quieran en el cauca cuáles son jóvenes emprendedores cualquier joven que esté en agroindustria hay varios chicos que están en la unidad el hijo de uno de los socios de junta directiva este chico en bachín está una niña que también es socia que es ingeniera agroindustrial que ella es del putumayo hay todos los jóvenes que estén entre 18 y 28 años y los vamos a apoyar para que a través de la unidad departamental accedan a recursos esto todas las mujeres de la unidad departamental que quieran presentar el proyecto vamos a intentar presentarlo y ojo con lo que va a decir vamos a intentar porque a pesar de que el crédito busca desarrollar todos los segmentos quien esté reportado ante el banco no puede participar en crédito si está reportado si está reportado por un celular por otro crédito por un crédito viejo no aplica oiga que si yo estoy reportado puedo no, no puede no pero y volvemos a hacer la pregunta si uno está reportado está reportado los bancos no le prestan a alguien que esté reportado punto eso es un requisito oiga pero es que hay una ley de borrón y cuenta nueva sí pero eso no aplica en los bancos es pura mierda si usted está reportado no le van a prestar punto listo que si yo pagué hace un año es posible que me presten es posible que sí aunque la sanción aplica por el mismo tiempo que estuviste reportado si estuviste reportado un año aplica por un año más es hay mucha gente que va a salir del juego que le toca buscar su hija su hermana alguien ojalá mujer si usted es mujer que lo apoye haciendo el trámite esa persona se puede si se puede o un joven que sea de su familia o un amigo conocido y el tercero es agricultura por contrato los demás que no somos ni mujeres ni jóvenes nos vamos por agricultura por contrato listo vamos a presentar los tres proyectos las unidades departamentales y líderes pueden buscar recursos para transporte compra de un vehículo para transporte se le casa perfecto a los jóvenes le casa perfecto también a mujeres por agricultura por contrato no cabe un cargo por agricultura por contratos sólo cabe un proyecto agro para jóvenes y para mujeres cabe un vehículo el fortalecimiento del centro acopio una descascaradora capacidades de comercialización desarrollo del producto sobre todo a mujeres y jóvenes listo para cultivos solamente aplica para nosotros joven aplica para cultivos y joven aplica para cultivos agricultura por contrato aplica para cultivos mujeres aplica para cultivos aplica para cultivos pero los únicos que aplican para transporte para negocio para empresa fortalecimiento de la unidad del empresarismo sólo aplica jóvenes y mujeres hasta ahí espero que estemos claro voy a empezar a ver si aquí hay preguntas de esta primera etapa buenas tardes archicultores saludos de bogotá nos dice don paul becerra nos saluda don paul nos saluda juley mora hola buenas tardes como algo para encontrar la unidad que me compre la sachainch que yo pueda producir juley en qué municipio estás en qué departamento porque te podemos dar contrato de garantía desde la matriz que es biorefinería o desde la unidad departamental de tu región escríbeme al whatsapp aquí lo voy a escribir tres catorce setecientos veintitrés cero cero y me dices de qué departamento eres me escribes ahí al whatsapp te mando la información y te conectamos con la unidad departamental que sería la de tu zona y para que seas además socia de esta unidad departamental don oscar enrique soy docente tengo la oportunidad de crédito don oscar si tiene la oportunidad de crédito desde que uno no esté reportado y dos no tenga su cupo al máximo el banco no le presta a alguien que su cupo o capacidad financiera sobrepase el ochenta por ciento porque si yo recibo con un ingreso diez millones de pesos mensuales o dos millones de pesos mensuales pero ya estoy endeudado y pago cuotas por voy a hacerlo más fácil yo gano un millón de pesos y pago cuotas de endeudamiento de carro de casa de crédito libre inversión por ochocientos mil pesos ya copé mi capacidad de crédito no van a prestar del cincuenta para arriba empiezan a ponerte en problema pero dependiendo de ciertos negocios hasta el ochenta de capacidad te prestan y como el negocio productivo va a aumentar tu capacidad de ingresos sube un poquito tu capacidad de ingresos entonces te pueden prestar otro poquito entonces tienes que ver cómo estás de capacidad de crédito pero si puedes por ser profesor no tiene ningún problema es más es una ventaja para el banco Don Luber buenas tardes desde Sucre Copesac y Sacha Sabana Galera Saz entonces Don Luber está diciéndonos que aquí en Sucre hay dos empresas una cooperativa y una unidad departamental nosotros como biorefinería vamos a apalancar a la unidad departamental ¿por qué? porque primero apalancamos a la unidad departamental y luego a la cooperativa solo hay dos departamentos que hoy tienen una unidad departamental con cierta fuerza que son Santander y Cauca pero en las demás estamos claramente desestimulando que desarrollen las cooperativas es más si pueden liquidar las cooperativas liquídenlas que es un desangradero es un matadero pero además para los líderes es muy duro porque el día de mañana pasa lo que pasó con la cooperativa SAC Colombia y es que se suman varios que ni siquiera están esforzándose por el tema le meten política al tema quieren quedarse con la cooperativa con una visión política que es absolutamente respetable ganan la asamblea y cuando ganan la asamblea quiebran la cooperativa pues porque ni siquiera siguen jalonando el proceso entonces las cooperativas tienen ese problema no tienen un dueño doliente que pueda seguir jalonándolas en cambio en la SAS el líder emprendedor siempre tendrá las acciones tipo 2 y las acciones tipo 2 controlan la compañía para que el día de mañana no se derrumbe eso protege al líder emprendedor nadie va a pelear la cooperativa hasta que crezca cuando crezca aparecen los magos que quieren quedarse con ella aparecen del cementerio y resucitan para quedarse con la cooperativa eso ya lo vivimos y sabemos que no funciona entonces no apoyaríamos a cooperativas a no ser que la unidad departamental haya crecido y la cooperativa sea socia dueña de la unidad departamental Sacha Galeras ahí si lo apoyaríamos Don Wilmer dice buenas tardes desde Casabianca esto es Tolima también es uno de los fundadores de la unidad departamental Yair López nos saluda desde Ricaurte Nariño que bueno Yair que estés y que puedan jalonar una unidad en Nariño desde Boyacá Cubará Yurley está en Cubará Yurley tu unidad es la unidad Sacha Moniquirá la lidera Don Wilson Don Wilson Rodríguez de Sacha Moniquirá me inscribes al WhatsApp y te paso la información y con ello sería el contrato de garantía de compra y puede ser socia de la unidad de la clínica utromotriz del Cauca Don Leodán Martínez saludos desde el Tambo Cauca que bien nos saluda el mayor Luis Adriano que más mayor que bueno que nos acompañe desde Florencia Caquetá cuídese mucho mucha fuerza a la fuerza pública que hoy tiene una situación bien compleja de defender la integridad integridad del país y el orden público y los bienes públicos y los privados gracias mayor por siempre estar ahí mayor usted también puede acceder a crédito banco agrario para el cultivo que tiene en el Magdalena claro que sí para mujeres tiene límite de edad ajíjue madre buena pregunta tengo entendido que después de los 70 si no me equivoco tengo entendido pero lo voy a averiguar después de los 70 te exigen que una persona joven acompañe el crédito o sea si hay crédito pero necesita una persona joven que lo acompañe por un tema de seguro de vida le hago la averiguación pero creo que no hay ah no para límites de edad de los 18 a los 28 años no hay límite para las mujeres mujer pero creo que después de los 70 si hay un límite creo que es los 70 pero le averiguo pero no tiene ningún problema de 18 en adelante Clio límites de edad para mujeres no hay límites de 18 en adelante hacia arriba hacia arriba si hay un límite por allá arriba por riesgos pero creo que son los 70 a los 80 años don Humberto Alirio cordial saludo desde el Cauca que bueno que nos saluden Humberto don Oscar Arisa como hacemos los que estamos en Bolívar que estamos organizándonos como empresa tienen dos tareas don Oscar la primera lograr 13 productores con 50 maticas que quieran arrancar la unidad departamental como decían los del Tolima como lo están diciendo los del Valle y los de Caldas urgente 13 personas que quieran arrancar la unidad departamental 13 cuantos 13 es que somos 3 no 13 oye es que somos 8 no 13 cuando 13 y ustedes digan ya arrancamos en este momento hay como 6 o 7 que ya tienen acciones temporales en la unidad de Bolívar cuantos faltan faltan como 5 paso 1 pero en este momento pueden acceder a créditos si y los apalancaría biorefinería o la unidad de Galeras que es la más cercana a ustedes Galeras funcionaría como su padrino su papá mientras ustedes arrancan como unidad sin embargo les he dicho metan el acelerador porque es importante para todo el tema de exportación para todo el tema de recursos para todo el tema de empoderamiento departamental que la unidad despegue listo don Antonio buenas tardes ingeniero Carlos como hago para aplicar en el crédito agricultura por contrato de compra ya que necesito renovar el cultivo perfectamente don Antonio aplica para renovar el cultivo usted nos dice vea estoy en el departamento tal en el municipio tal te conectamos con la unidad departamental y arrancamos el crédito las rondas van a ser estas dos semanas estas dos semanas vamos a hacer las rondas de todo el país porque directamente la oficina central del banco en Bogotá nos va a conectar con la persona en cada regional que nos va a atender para hacer un solo proyecto no va a ir cada uno a decir yo necesito 5 millones yo necesito 8 yo necesito 12 no Pedro necesita 14 millones Juan necesita 62 millones María necesita 11 millones Jorge necesita 4 millones el proyecto se va a pasar con una carta global de garantía de compra con una carta global de asistencia técnica y con una organización productiva para poder que sumemos fuerzas listo y ahí si se puede don Antonio don Antonio también nos dice y mantener las primeras 50 plantas de la mejor manera posible orgánicas con todos los requisitos sí señor ojo muy importante nos vamos a ir en agricultura orgánica incluye el crédito los recursos para la certificación orgánica porque la ventaja de valor nos da mucho más mejor facilidad de pagar crédito y de tener ganancias nos dice don Antonio don Antonio está en Santander de Quechazo es en el Cauca claro que sí la unidad tuya es la de la la unidad departamental Sacha y claro que sí puedes tenerlo el apalancamiento para todo el proyecto listo muy bien hasta aquí tenemos unas preguntas solucionadas ahora quiero que vayamos a entender en qué se va a invertir el crédito una hectárea más o menos tiene un costo entre 7 millones y 14 millones de pesos eso cuesta establecer una hectárea de tierra de qué depende depende del análisis de suelo si yo tengo un suelo que tiene un pH menos de 5,3 me toca aplicar una enmienda más fuerte una enmienda más fuerte es más toneladas de cal si necesito más cal eso significa billete entonces me acerco a los 14 millones de pesos el transporte de la cal y la aplicación de la cal las valen planta segundo factor que es muy importante la fertilidad de mi suelo si mi suelo tiene bajos niveles de materia orgánica porque es un suelo poco fértil necesito más fertilizados es la fertilidad en el análisis de suelo también me va a decir que necesito más fertilizado por hectárea a año entonces eso también suma en qué en costos y me acerco a los 14 millones de pesos oiga es que además mi lote es un lote de potrero y ese potrero está en pasto tengo que destruir el pasto para sembrar sacha lo primero que le diría es que no hagas estupidez nunca dañe algo que ya existe para crear otro por eso yo nunca he estado de acuerdo con la fuerza cualquier acto de fuerza es destruir algo que ya existe para intentar construir otro y eso es muy tonto ese es uno de los grandes problemas que yo he visto en las gerencias en las empresas siempre que llevo un nuevo gerente dice que me quedé sin internet pero ya lo recuperé qué pena pequeños baches de internet díganme si se cayó la señal ustedes me escuchan si alguien me reporta si se está viendo don william en este momento ya regresé y me confirma sí gracias don william bien les estaba diciendo los manejos de suelo cambian yo nunca dañaría una pastura para sembrarse a change intentaría buscar un lote con rastro gracias don antonio mayor luis adriano omar qué bueno que ya me estén viendo no traten de destruir una ganadería un potrero de pasto que cuesta una millonada montarlo para sembrar otro cultivo si ya no tienes más área está bien pero porque no tengas más área mientras tengas más área trata de buscar un rastrojito un lugar que no tengas en alta productividad eso me va a elevar los costos de producción en cualquier lote listo qué otro costo es importante y eleva los costos cercar el lote si yo tengo un lote y además me toca ponerle la posteadura para alambrarlo para que el ganado no se me meta pues también elevan los costos de mi establecimiento pero fuera de eso yo no tengo ni palín ni martillo ni machete ni asadoneta no tengo nada de eso también son costos suelen mis costos pero fuera de eso yo tengo otro problema y es que yo no tengo casa no tengo una marquesina no eso también eleva mis costos si no tengo matarratón en la finca o chacha fruto o moringa para ponerle los postes vivos al tutorado del cultivo pues también eleva mis costos entonces los costos son iguales para todos no, no son iguales entonces el crédito es igual para todos no es igual pero vamos a intentar con el banco irnos por el máximo en 14 millones de países de los cuales estamos esperando que el banco nos financie más o menos el 70-80% del proyecto eso son cuantos 32 y 8 más o menos 11 millones de pesos por hectárea 11 millones de pesos por hectárea eso es lo que estamos buscando la financiación en estos proyectos en algunos lugares se va a pedir un poquito más en otros lugares un poquito menos y es por departamento cada departamento tiene problemas de logística o de agua por ejemplo para sucre vamos a solicitar que todos los proyectos tengan sistema de riego y el sistema de riego se puede apalancar por lo menos a 5 o 6 años para pagar el sistema de riego ¿por qué? pues porque una temporada seca nos aporrea muy fuerte en Sucre que no nos aporrea tan fuerte en Cundinamarca en San Cayetano en San Cayetano hay que tener sombrillas porque si no llueve mucho listo entonces son condiciones que hay que tener presentes y aplican en diferentes regiones bien don Leobardo dice por aquí estoy en el proceso de certificación a mi nombre para que el crédito quede a nombre de mi esposa cuál es la metodología no hay ningún problema la certificación puede estar a tu nombre y el crédito a nombre de tu esposa no hay ningún problema eso no afecta eso es un tema interno en la firma del contrato en el contrato de garantía de compra pueden quedar Leobardo y esposa y el nombre de la esposa no hay ningún problema eso no nos afectaría el tema con el banco si es más inteligente Leobardo que lo hagas con tu señora porque tiene una tasa absolutamente ridícula muy barata bien listo por este lado oiga y yo tengo capacidad y quiero sembrar 10 hectáreas lo puedo hacer sí y no porque tienes que tener la capacidad financiera para demostrarlo ante el banco nosotros como grupo empresarial sabemos que tenemos un crecimiento de sacha muy grande que van a necesitar sacha unas 5 o 10 hectáreas la meta es terminar más o menos en un año con unas 1000 hectáreas y eso requiere un montón de trabajo y de recursos sin embargo no porque lo necesitemos podemos darnos el lujo de salir a hacer estupideces de salir como locos a pedir plata prestada para sembrar como de mentes no la prudencia hace verdaderos sabios cuando dice la novena de aguinaldo la prudencia hace verdaderos sabios es ser prudente de pequeño a grande gatear caminar y correr si con una hectárea me está yendo bien me puedo meter en 2 o 3 si con 3 me está yendo bien me puedo meter en 6 9 12 si con 12 me está yendo bien me puedo meter en 20 25 hectáreas gatear caminar y correr listo segunda cosa importante muchachos traten de hacer este imaginario lo que voy a decir los jóvenes son una oportunidad del berraco y para el banco porque porque si el chico estudió una tecnología en escena una carrera tecnológica o profesional en casi cualquier sector que lo podamos demostrar que aplique a su unidad departamental por ejemplo hay un muchacho en el cauca estudiaron ingeniería industrial desarrollo de una planta de procesamiento cuánto les pueden prestar 80 millones de pesos en una industria y tienen descascarado descascarillado se unen otros tres y tienen extracción y embotellado y se unen otros tres y tienen comercialización nacional e internacional los jóvenes hoy tienen oportunidad brillante las mujeres tienen una oportunidad brillante agricultura por contrato tiene una oportunidad y eso lo vamos a meter en un gran proyecto si tú no vives en el campo y no tienes finca pero vives en popayán en bogotá en cali en medellín en bucaramanga y puedes apalancar la unidad apartamental para que la unidad apartamental sea la que siembre un lote de producción ahí hay una gran oportunidad es que la tierra vale un ojo en la cara y tierra hay poquita me decían estos días Humberto en el cauca es que tierra no hay tierra si hay estamos haciendo una gestión y esto es a nivel de chisme pero se los vamos a contar dentro de poquito con apoyo de la doctora Claudia Ortiz no sé si ustedes se acuerdan de la doctora Claudia la directora de la agencia de desarrollo rural ya no es directora hoy trabaja en el ministerio de agricultura asesora del ministro y nos está apoyando con un tema de la SAE la sociedad de activos especiales Colombia tiene alrededor de 29.000 activos 29.000 predios que fueron decomisados al narcotráfico eso es mucha tierra pero la SAE no tiene que hacer con esos activos entonces existe la posibilidad de que esos activos no los den en un contrato en los diferentes departamentos entonces hay una propuesta para que la unidad del cauca pueda sacar una tierra de estas en el cauca los del valle en el valle los de antioquia en antioquia los de cundinamarca en cundinamarca los de santander en santander y así sucesivamente donde en estos proyectos con recursos de los jóvenes con recursos de agricultura por contrato y con recursos de mujeres hayan fincas de producción donde yo participo aunque puede que yo no esté allá todo el tiempo pero es un proyecto para yo generar riqueza y generar empleo para mí para mi familia y para los empleados son dos oportunidades bien claras que hay recursos bancarios y fincas no sé si tienen alguna pregunta esto era lo que les quería contar si tienen alguna pregunta cerramos estas preguntas y comenzamos esta semana con esta lista cualquier persona que quiera avanzar en el proceso que no lo haya hecho no se le olvide nos escribe tres catorce setecientos veintitrés cero 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 carlos palacio la mayoría de ustedes tienen mi whatsapp si quieren dárselo a alguien que lo necesite claro que sí avanzamos con este proceso es una gran oportunidad que no se pueden perder y que como país tenemos que aprovechar hay por aquí un comentario dice jordid carlos para los catorce agricultores pero doce son barí a este ser nelson es que nelson tiene un correo que se va a la madre de donde lo sacó debe ser nelson los catorce agricultores pero doce son barí y dos somos campesinos ellos por tener tierra colectiva pueden acceder al crédito de agricultura por contrato sí señor pueden acceder al crédito agricultura por contrato si son mujeres indígenas barí pueden acceder al el a recursos de mujer y si alguno de los barí está entre 18 y 28 años y tiene alguna formación en el tema agro también puede acceder a esto entonces no hay ningún problema nelson con cualquiera de esas figuras nos dice así norte de santander entonces si es nelson bien viene además barí no hay sino en norte de santander nelson por eso lo cogí cuando dijo barí bien ebraín alonso para menores de 18 años hay posibilidad de acceder a créditos si mi hijo le dice a su papá que le preste plata porque su mamá o su papá no ebraín es solamente para mayores de edad la ley colombiana no permite que a un menor de nada se le preste recursos bancarios no es posible apenas tenga cédula puede caramba ingeniero yo estoy en Málaga santander cuál es el más cercano donde yo puedo acceder en santander se llama nativo santander la unidad departamental nativo santander y hay una cooperativa que es la cooperativa sacha santander que te puede apoyar me inscribes y te conecto con ellos nelson con mucho gusto está disponible el ubérrimo cuepucha pero esa no se la han quitado a nadie todavía cuando se la quiten a alguien esa no sirve porque es una tierra muy linda pero tierras es la que hay en colombia 29.000 predios 29.000 predios nos decía el director de proyectos de la SAE que hay en colombia disponibles Omar Hernando Flores para agricultura por contrato te piden vida crediticia no nos dijo el doctor Iván no necesita vida crediticia pero si necesita demostrar que sabe de lo que va a sembrar y que tiene como apoyarse en este caso como grupo empresarial Cluster Sumasacha vamos a apalancar con el conocimiento que tenemos con los ingenieros agrónomos que hay más otros que ya tienen sacha que apalanquen ese conocimiento y te ayuden en tu experiencia productiva pero no necesitas experiencia crediticia lo que pasa es que sin experiencia crediticia no te van a prestar 100 millones de pesos de un totazo pero si te pueden arrancar prestando 10, 14, 7 millones de pesos para que arranques de pequeño a grande y en la medida en que generes experiencia crediticia te van soltando más plata bien Pedro Sánchez buenas tardes que más Pedro Sonia el retorno guaviare ah si Sonia está en el retorno guaviare claro que si en el retorno guaviare se puede nos dice el mayor Luis Adriano le recomiendo una tierra en Santa Marta si mayor se puede pero usted le recomiendo que nos ayude a que formemos la unidad departamental del departamento del Magdalena recuerde que estas fincas necesitan una empresa que las administre y la empresa es la unidad departamental entonces las tierras se van a pedir para la administración de las unidades departamentales si en el Magdalena no hay unidad departamental no podríamos en el Magdalena hay unos 7, 8 productores que quieren el problema es que tienen que llegar a 13 que quieran para que creemos la unidad departamental y arrancamos de una para que usted nos ayude en eso mayor bueno muy bien esto era lo que les queríamos contar hoy muchachos yo no me gusta meterle política a este tema porque no creo que sea el escenario para la política pero creo que uno no puede ser de oídos sordos a la situación del país el país es una empresa una empresa llamada Colombia esa empresa llamada Colombia nos pertenece a todos y como nosotros todos somos dueños no todos vamos a estar contactos con la administración mire china es una potencia y tiene cantidad de gente que está brava con el gobierno china eeuu es una potencia y tiene mucha gente que está en contra del gobierno norteamericano alemania es una potencia y hay mucha gente en contra del gobierno alemán suiza es una potencia y todos los días hacen reformas porque la gente no está de acuerdo con cómo están manejando suiza o sea ponernos de acuerdo no es fácil entre la sociedad humana entre seres pensantes es casi imposible entonces no sueñen con que nos vamos a poner de acuerdo y todos vamos a estar contentos con el presidente que tengamos pero si entendemos que Colombia es una empresa esa empresa tiene que tener un modelo de administración ese modelo de administración es una junta directiva esa junta directiva esa junta directiva es una cosa que nosotros llamamos cámara de representantes y senado es el congreso siempre nosotros decimos que los congresistas son unos ladrones los ladrones somos nosotros que los elegimos ojo asumamos una responsabilidad social que tenemos nosotros elegimos a los senadores entonces muchos de ustedes dicen yo no voté marica usted fue el que eligió mal porque como usted no votó permitió que otro eligiera por usted entonces nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad social al salir a elegir qué espacio tenemos cada cuatro años salimos a elegir a esa junta directiva y esa junta directiva vigila al presidente que es el gerente quien nombra al gerente lo nombramos nosotros con el voto y ese gerente tiene cuatro años para administrar así a mí no me gusta el gerente que otros eligieron él ganó y la democracia dice que por cuatro años yo lo voy a apoyar así no haya sido mi presidente y lo voy a apoyar porque si se hunde la empresa nos hundimos todos ¿por qué? porque de quién es la hijuepuerca empresa es de nosotros Colombia es de nosotros una finca suya hoy vale menos por la crisis por el paro por la violencia porque nos matemos ¿por qué? porque nadie va a querer venir a invertir en su finca los apartamentos valen menos los carros valen menos su salario va a valer menos por la inflación ¿por qué? porque destruimos nuestra propia empresa entonces la mejor forma de solucionar problemas entre personas con neuronas se llama la democracia hemos avanzado como país hemos avanzado mucho como país yo soy un hombre de 45 años y nací en un país donde las guerrillas iban a la finca de nosotros y cada semestre se llevaban tres novillos fue pucha y lo más barraco eran tres novillos que no eran de nosotros porque nosotros teníamos ganado de utilidades y escogían los tres mejores novillos pero eso afectaba las ganancias del ganado a partir de utilidades entonces las utilidades al final del año eran menos porque se iban seis novillos en el año tres cada semestre eso era muy duro y habían elenos FAR y EP luego llegaron los paramilitares y fue peor ahí fue pucha los paramilitares entraban y se robaban el ganado y luego la guerrilla venía y le daba bala a los paramilitares y los paramilitares y mi pueblo se volvió un mierdero yo soy dicto en Guantioquia el presidente Duque bueno, regular o malo fue un presidente que le dio orden a un país en el que ya nadie creía su primera administración fue muy buena su segunda administración fue muy corrupta ¿por qué? yo no lo voy a discutir porque yo no era el presidente presidente Santos bueno, regular o malo logró negociar una paz de un país que llevaba 60 años en guerra donde nos matamos como animales y logró que por lo menos nos pusiéramos de acuerdo en unos eventos la JEP el congreso y ya no nos matamos pero ahora queremos volver a matarnos siempre que yo le pegue un puño a este este me va a querer devolver el puño es un efecto de la física yo estudié física lo llama el efecto de causa y consecuencia o acción reacción siempre que yo genere una acción en un sentido se va a generar una reacción contraria de la misma fuerza en el sentido contrario nunca el hombre que pisa otro se va a quedar contento del que fue pisado se va a levantar para intentar pisar al siguiente tenemos que aprender a entendernos como personas civilizadas va a ser difícil va a ser difícil pero si se hunde el barco se hunde con todos adentro y cada que nos golpeemos va a valer menos nuestro valor y nuestra competitividad en el mercado eso tenganlo muy en cuenta no estoy hablando de política no estoy ni de acuerdo con Uribe ni de acuerdo con Petro yo me considero una persona de centro y sería capaz de votar por cualquier ideología desde que ese individuo tenga unas buenas políticas de salir adelante pero lo que sí les garantizo es que puede llegar Petro Uribe Santos Duque Fajardo puede venir el mismo la misma Angela Merkel a gobernar este país y este país no lo va a sacar adelante ningún gobernante lo vamos a sacar nosotros adelante nosotros lo vamos a sacar adelante las personas que nos organicemos y nos ponemos de acuerdo para salir adelante utilizando el coco y el trabajo en equipo nadie lo va a hacer por nosotros muchachos cuídense mucho una feliz tarde esta semana por favor todos nos escriben nos escriben nos escriben todos los que vayan a necesitar crédito a los líderes emprendedores de las unidades departamentales metan el acelerador a los que están en el Magdalena para la unidad departamental de Magdalena a los de Bolívar para la de Bolívar a los de el Valle para la unidad departamental del Valle muy bien van los de Caldas también tienen que meter el acelerador los de Antioquia están fortaleciendo la unidad van muy bien los de Tolima ya lo lograron felicitaciones don William y compañía bueno cuídense mucho feliz tarde si les gustó el vídeo dedito arriba si no les gustó dedito abajo no hay ningún problema compartanlo con familiares y amigos como dice Valentina y yo voy a ver si soy capaz de encontrar ese videito que dice hasta luego creo que es este chao cuídense mucho si te gustó el vídeo dale manito arriba suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas contenido de valor además compártelo con familiares y amigos